Hola queridos amigos de Entre Puntos, vamos a ver cómo están, cómo se sienten hoy. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Yo soy Mónica Gutiérrez Fiallo y hoy en Entre Puntos le presentamos el presidente de la nueva directiva de la Academia de Genealogía Heráldica Dominicana, Alfredo López Ariza. Él es el nuevo presidente y viene acompañado del presidente fundador Luis José Prieto Noel. Bienvenidos sean a este programa Entre Puntos. Muchas gracias Mónica. La genealogía es una ciencia en el país relativamente nueva, yo diría Alfredo. Porque bueno, ya Luis José ha venido en otras ocasiones y nos ha hablado de qué se trata y todos sabemos, tenemos la idea de qué es la genealogía, pero la gente a veces dice bueno, pero para qué sirve, en qué me ayuda. De hecho Luis José ha explicado y vamos a dedicar también un capítulo de este programa a ver cómo podemos recuperar, por ejemplo, nacionalidades pasadas que puede ser que nos correspondan como el caso de la nacionalidad europea que le corresponden a los que en sus generaciones anteriores tuvieron la nacionalidad o española o portuguesa, que hemos hablado de eso en nuestros programas. También hablaremos sobre los planes de esta nueva junta directiva y hay un proyecto que me dijeron ellos, pero todavía yo no sé de qué se trata, es el proyecto del árbol genealógico de la familia dominicana. Parece que ellos ahí van a completar todo el árbol genealógico y ahí nos vamos a poder buscar, ya ellos nos van a contar. A mí me gustaría, antes de entrar en materia de lo que va a ser esta junta directiva y los proyectos en el país, hablar un poquito de la genealogía, qué es eso de conciliar todas estas relaciones familiares en nuestro país. Primero de una familia, ¿verdad? Luego de un país, no era antes, en la antigüedad no había países, pero ya sí son de países en aquella época de regiones y ya luego del mundo, que es más difícil que en algún momento, pues se logrará porque ya con esta automatización y el internet y toda esta simbiosis que hay, bueno, en este caso de la academia y todos los que se dedican a esto, pues se logrará en un momento dado. Pero si nos vamos muy lejano en la historia, me gustaría hacer un poquito la rememoranza de cuándo se comenzaron a utilizar los apellidos. Leí hace un tiempo que fueron los chinos los que comenzaron a utilizar los apellidos y lo hacían por letras, por letras, por ejemplo, fulano G, fulano Lee. De hecho, Lee es un apellido que era L-E-I, según leí, y después pasó al inglés y entonces se puso L-E-E. Y que lo hacían así para identificar que eran por los impuestos, para pagar impuestos y por asuntos militares. Moraleja, siempre las cosas vienen por los impuestos, por más atrás que uno lo vea. Cada vez estoy descubriendo más cosas que se hacen por pagar impuestos. De manera que, no que no nos quejemos, pero sepamos que esto viene de muy lejos, lo de pagar los impuestos. Imagínense, tan lejos como los apellidos. De manera que esto lo hacían por matriarcado, o sea, de la línea materna, como también se hizo en una época en Brasil, donde creo que es electivo. Tú me dijiste todavía. En Brasil y en Portugal, la que manda es el apellido de la mamá. De hecho, en esta recuperación de la nacionalidad portuguesa, es por vía materna en Portugal. No, no necesariamente no. No necesariamente, pero también. Solamente lo único que tiene es un ascendente judío sefardí. Sefardí, él es la península ibérica. Entonces, España y Portugal son los únicos que tienen la ley de recuperación de la comunidad europea a través de esas dos leyes y pertenecer al mismo tiempo a la Unión Europea, pero no otros países. Solamente los judíos que son sefarditas. Vamos a volver a ese tema más adelante porque hay mucho que hablar de ese tema. Bueno, pero lo que les quería antes de darle paso a ellos es contarles a ustedes cómo esto de la genealogía de los apellidos viene de tan lejos y la necesidad de que las personas fueran identificadas. Además, esto también transmite mucha identidad a un grupo. Saber de dónde venimos, de dónde viene nuestro apellido, por qué quizás somos como somos, porque es parte de la cultura de una región, pero también más específico de un apellido que no es más que un clan, un grupo familiar de cualquier parte del mundo. No tiene que ver nada con alcurnia, no tiene que ver nada con aristocracia, sino que tiene que ver con su cultura. Ahora, quizás sí se relaciona un poquito más la genealogía con esto de aristocracia o algo así, en que los aristócratas llevaban esto con más rigor. Eso se llama heráldica. Exacto, la heráldica. Lo llevaban con más rigor porque sus posiciones lo ameritaban, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. No conocía a Alfredo López Ariza. Qué bueno que te han designado pupilo de Luis José Prieto Noel, quien es una de las personas que más sabe de genealogía en el país. ¿Y qué vas a seguir sus pasos? Muchísimas gracias, Mónica, y saludo a todos tus oyentes. Don Luis, para mí fue un honor poder ingresar a la Academia de la mano de Don Luis, quien ha sido uno de los padres de la genealogía dominicana y que se ha mantenido impulsando esta ciencia que, a pesar de que muchos la conocen, no muchos la practican o tienen interés en la genealogía, principalmente porque existe la pregunta de qué me sirve. Pero la genealogía como ciencia auxiliar de la historia que trata la historia familiar puede aportar enormemente a la historia y al revisionismo histórico, en cierto modo, de un país, de una sociedad y del mundo, porque se ven los lazos familiares que existen entre los diversos personajes que actuaban en un momento histórico determinado. Y también para el tema cultural, de dónde venimos, la identidad cultural, principalmente en un país como nosotros, que somos una nación de inmigrantes, una mezcla muy bonita, una mezcla interesante, ver de qué grupos étnicos provenimos, de qué lugares del mundo, que a veces a través de tradición oral y de algunas publicaciones se entendían cosas que cuando se comprueban al final no son las correctas y realmente somos mucho más ricos culturalmente y debido a todas esas inmigraciones y hasta de lugares que muchos no conocen, no se imaginan que es de dónde realmente provienen. ¿Cómo llegas tú a la genealogía? Mi interés a la genealogía viene desde niño, porque mis abuelos son, yo digo que son genealogistas amateur, en la rama de mi padre, yo siendo del presidente Manuel Jiménez y desde niño se me inculcó esto, entiendo que desde un tema también de fervor patriótico, de nacionalismo hasta cierto punto y eso me llevó a empezar mis investigaciones desde que pude entrar a tener una computadora, libros, etcétera. La investigación ha estado en mí desde niño y la he ido trabajando. Ahora ya de la mano de una persona, de un maestro como Luis, puedo mejorar y tener diferentes recursos para continuar investigando, no solamente mis ancestros, pero otros y ya con un tema de aportes históricos para el país. ¿Tú lo capturaste entonces, Luis José? Bueno, la historia de Alfredo es tan cerca, o sea, yo no tengo toda la vida que lo conozco, pero inmediatamente que él llegó a mí a través de que él quería recuperar la nacionalidad europea portuguesa a través de la ley 30A15 de Portugal, él me trae su genealogía de 24 generaciones hasta llegar al judío sefardista que él tenía. ¿24 generaciones? ¿22, 23, 24? Entonces, ¿en qué año ese judío sefardista salió de España o de Portugal? La expulsión fue en el 1492 con el Edicto de Alhambra, también conocido como el Edicto de Granada, que coincidencialmente, que muchos dicen que no coincidencial, es el mismo año donde zarpa la expedición hacia América, la colonización. Y en esa etapa llegaron muchos judíos conversos, muchos descendientes de conversos, en los años posteriores al 1492, principalmente a la isla de Santo Domingo, que es de donde nace toda la exploración de América. Claro, claro. Entonces, él, cuando me entrega ese, yo digo, muchacho, ¿y cómo tú hiciste eso? Porque fue una sorpresa. Nosotros hacemos genealogía y normalmente llegamos a unas 5, 6, 7 generaciones, 8, porque muchas personas son inmigrantes recientes. Pero hablar de una investigación, de llegar a ese límite, cuando nosotros ahora estábamos trabajando con la recuperación y conseguíamos los judíos encurazados, que eran 1,750, 1,800, este jovencito me viene con una investigación de 1,492, 1,500. Yo digo, hay ahí un potencial. Entonces, lo comienzo a trabajar. Él es una persona que se me acercó mucho, quiere aprender. Yo estoy también aprendiendo mucho con él. Y entonces, comienzo a ver que yo necesitaba una sucesión después del presidente anterior, que era Joan Ferrer, que había tenido dos periodos. Entonces, estaba buscando quién era el que iba a suceder a Joan. Entonces, yo decía, o trato de que Joan haga una tercera gestión, lo que significaría que no tenemos a nadie. Me decían, pero vuelve a coger tú la presidencia de nuevo. Y digo yo, eso sería echar para atrás. Entonces, cuando yo veo a este joven, y entonces, él viene también a través de un amigo de él, que resultó ser pariente mío por los Victoria, que me escribe desde Madrid cuando estaba haciendo su maestría. Él es el secretario, que se llama Francisco Guerrero. Ah, sí. Y entonces, Francisco me dice un día que quiere conocerme y me lleva a este joven. O sea, que yo no lo conocí directamente. Pero Francisco vive aquí. Francisco vive aquí y ahora mismo ya está trabajando en una multinacional. Entonces, comienzo yo a verlo, que son dos personas que tienen una facilidad para la investigación. Son personas preparadas. Te saben hablar de todo porque tienen mucha cultura. Han crecido juntos. Se llevan muy bien. Y yo digo, ¿cómo lo puso Dios? Mandarme a este joven junto con Francisco. Yo tenía pensado también a Miguel Don Gil. Entonces, tengo a Hany, que ha estado siempre conmigo. Hasta Gracia, que estaba conmigo. Pedro Calderón Prieto. O sea, todos estábamos. Meira Rijo, que también apareció al final del tiempo, porque pariente de Gloria un día llegó a mi oficina y vio a uno de los empleados de nosotros, que es mi sobrino, hijo de Carmen Josefa Prieto. Y le dijo, ven acá, ¿de dónde tú eres? Porque a mí me parece como que tú eres familia mía. Y él dice, yo soy de los Valdés de Higüey. Dice, ah, pero tú eres familia mía, porque yo soy de Soto también. Y de ahí me salió la relación con Meira. Meira estuvo en los Estados Unidos. Trabajaba en el consulado de Portugal. O sea, se van acercando gente y yo las capto y yo lo que hago es traerlas hacia mí. Porque yo veo que son potenciales, que gente a veces que no se ven dentro de una junta directiva de ninguna institución. Y de buena primera yo los canto para mí. Y me siento feliz de poder estar también con personas jóvenes. O sea, yo no soy la persona que creo que la academia, yo soy mía para siempre hasta que yo me muera. Tiene que existir el relevo. Yo busqué el relevo con Joan, que era compañero de mi hijo. O sea, que yo puedo ser el papá de él. De este no voy a ser papá, porque casi es mi nieto, porque es tan jovencito. Pero también lo trato como hijo. Yo soy muy cercano. Yo les abro la puerta de mi casa, los llevo a cualquier pregunta que tengan. Y realmente voy haciendo lo que yo considero que debo hacer, que es juntar a la gente para que podamos hacer proyectos juntos. Entonces, ¿qué hace una junta? No esta junta directiva, eso me lo van, esa va a ser la segunda pregunta. ¿Qué hace la junta directiva, cualquier junta directiva, en la academia de genealogía? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se va haciendo este gran árbol genealógico, como decíamos, del país y de las distintas familias? Entonces, específicamente, ¿qué hace una junta directiva en la academia de genealogía? Cuando yo empecé la genealogía, yo comencé con don Julio Genaro Campillo Pérez, que era en aquel tiempo el secretario del Instituto Dominicano de Genealogía. Y empezamos, con la ayuda de don Gustavo Tabare y con otras personas que les gustaba mucho la genealogía, a hacer reuniones. Y yo le dije a don Julio, don Julio, para nosotros poder hacer que la genealogía llegue a todo el mundo, tenemos que hacer charlas. Entonces, hacíamos una reunión en la que hablábamos de genealogía y don Julio nos hablaba de todo lo que él sabía, además de que él era abogado, además de que también fue presidente de la Academia de Historia, sabía y conocía a todos. Don Julio Genaro Campillo. Don Julio Genaro Campillo Pérez. Entonces, comenzamos a hacer las reuniones mensuales y hacíamos la charla mensual. Y eso hizo, fue una experiencia tan gratificante de que se hacían reuniones todos los meses y la genealogía comenzó a tomar agujas. Entonces, yo, todo el que estaba metido en genealogía, todo el que hacía un libro de genealogía, todo el que decía algo, ven acá, entra para el instituto y yo entré a una cantidad de personas que les gustaba la genealogía. En un momento dado, quizás 10 o 15 años después, yo pienso que el Instituto Dominicano de Genealogía debiera ser la Academia Dominicana de Genealogía Heráldica para que pudiera estar en la casa de las academias, porque como instituto éramos como una sucursal de la Academia de Historia, o una parte de la Academia de Historia, entonces yo quería que fuéramos independientes. Entonces, no me quisieron hacer el cambio. Entonces, mi amigo Francisco de la Cera, que era de la Unión Europea, me dice, José, si lo que tú quieres es la Academia Dominicana de Genealogía Heráldica, vamos a hacerla tú y yo. Y ahí comienza y nace en el 2004, cuando yo terminó la presidencia, la Academia Dominicana de Genealogía Heráldica. En esos 10 años primero, lo que hicimos fue hacer tertulias, escribir en los periódicos, se comenzó a hacer las cápsulas de genealogía en el periódico hoy. Y la idea de esto es mantener viva la llama de la genealogía en todo momento. Nos dio muy duro la pandemia, no nos podíamos reunir. Yo ahora mismo estoy haciendo reuniones virtuales con España, con Argentina, con Chile, por a través de un webinar. Ahora mismo que hay que aprender los nombres, porque es webinar, es Zoom. Hay muchísimos nombres. Entonces, lo que hacemos es eso. Entonces, ahora mismo queremos renacer de nuevo y darle fuerza a la Academia con él. Y tenemos ahora mismo una posibilidad, que ya nos lo ha dado, en el CEF Santo Domingo, que está en el tercer piso de Nuevo Centro. Hay una universidad que es una extensión de España y la rectora, Patricia Portela, me ha dicho, Luis José, esta es tu casa. Entonces, vamos a poder dar charla, vamos a poder dar seminario, vamos a poder dar diplomado y cualquier tipo de cosa. Tenemos un ambiente universitario y que vamos a pertenecer al staff. Entonces, el nuevo presidente y la nueva junta directiva se van a encargar ahora mismo de que todos los meses nos obtengamos una actividad en la que podamos invitar a todo el mundo a que vaya a oír de genealogía, de un apellido, de lo que está pasando en cualquier tipo de, de cualquier parte del mundo. Y eso es lo que nosotros queremos. Actividades, seminarios, diplomados, libros, poder participar en los congresos internacionales que son cada dos años. Ahora mismo acaban de cancelar el de Canarias y lo pusieron por octubre. Tenemos dos años esperando esa cosa, pero la pandemia no nos ha dejado. Entonces, eso es lo que queremos hacer, siempre hablar de genealogía y producir artículos, libros, todo lo que tenga que ver con eso. Y en la parte que vamos a hablar ahorita, ahora mismo a través de la genealogía se puede conseguir ser europeo, a través de la ley de los cefarditas, que está viva. Hay una que está muerta y otra que está viva. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso lo vamos a tocar en el próximo segmento. En este segmento me gustaría entonces que Alfredo López nos hablara de esos planes, que tú vienes con sangre nueva, con tu mente más joven, más adaptada a quizás también lo que quisieran escuchar tus amigos. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? Esas actividades de las que nos habla Luis José Prieto, si ya tienen nombres, si ya tienen temas. Háblame un poco de eso. ¿Y cuándo podemos ir a escuchar? No sé si será ahí a Nuevo Centro o a dónde. Bueno, nosotros estamos diseñando un programa de actividades y un proyecto de esta gestión, que son cuatro años, en los cuales se van a hacer transformaciones dentro de la academia en cuanto a la presencia digital, que es algo que todos ya tienen acceso, muchas personas, a pesar de que hay una brecha grande aquí en la República Dominicana, en materia de data, pueden tener acceso a la página de la academia, pueden tener acceso al Instagram, al Twitter, en los cuales nosotros podamos promover cápsulas genealógicas. Ahora el consumidor requiere algo más breve, pero algo que le capte la atención. Entonces, poder llevar la genealogía a la nueva generación. Y ahora hay una motivación bien grande por parte de jóvenes que quieren adquirir el pasaporte español o ahora el portugués. Y se están acercando a la genealogía. Entonces, poder promover la genealogía como una ciencia auxiliar de la historia de interés para la nación, poder hacer aportes a través de boletines, a través de artículos en el periódico, venir a los medios, publicaciones de libros, de investigaciones que ya hemos hecho y que la academia tiene, que deben de ser publicadas para volver a ponerse el nombre de la academia en lo alto y bajo la tutela de don Luis, poder llevar a cabo esa visión. Obviamente, como él menciona, la sangre nueva, una nueva generación y una junta directiva que está compuesta por diversas personalidades que tienen, cada uno de ellos aporta algo de interés a todos los proyectos que vamos a llevar a cabo. Tú hablaste ahorita de revisionismo histórico. Yo creo que la genealogía nos sirve mucho para esto. Y en nuestro país hay muchas cosas que no se documentan y la documentación es importante para promover nuestra cultura, para exportarla, para conocernos mejor, quiénes somos, para reforzar nuestra identidad. De hecho, Luis José y yo hemos hablado de algunos proyectos que se podrían hacer desde algunos muy simples, pero muy sabrosos culturalmente. Y no digo sabrosos porque sepan bien, aunque tan bien, sino por la cantidad de cuestiones que tocan. Y es el de, por ejemplo, la cocina, la cocina dominicana. Por eso digo que no es que, no solamente sabrosos porque uno saborea lo que se pueda, sino porque la cocina tiene color, tiene sabor, tiene... Tiene orígenes. Tiene orígenes, eso es. Tiene orígenes. Entonces, proyectos como ese ahora en un mundo donde la gastronomía tiene un lugar tan importante en el turismo, por ejemplo, en la economía, donde pudiéramos exportar con una base, porque de hecho ya exportamos nuestros platos, nuestros sabores, pero por ejemplo, si tomamos el caso de la cocina peruana, por ejemplo, que es conocida en el mundo entero la misma cocina española y nosotros tenemos muchas cosas interesantes y sabrosas y coloridas que mostrar y necesita un apoyo, por ejemplo, genealógico. Otros aspectos, muchísimos otros más. Los primeros fundadores de tal región o de tal otra, los que tienen más sangre indígena o más sangre negra o más sangre co-cola, estas mismas manifestaciones artísticas, que de eso sí ya hay bastante documento, por ejemplo, en los estudiosos del carnaval, pero no tanto basado en la genealogía, básicamente, sino en los rasgos culturales, pero que debería haber también más apoyo, no sé, no sé si lo hay, en cuanto a qué familia lo trajo, cuál, o sea, que podemos explotarlo desde muchos puntos de vista y serían. La genealogía, lo que pasa es que la gente no la conocía, tú dijiste que es una ciencia nueva, no es una ciencia... Nueva en el país, perdón. No, no, la genealogía no es nueva en el país, la genealogía es viejísima en el país, pero no se conocía, Luis José. Precisamente, porque no llegaba a un ámbito general, y se conocía como algo elitista también. Bueno, no es elitista. Es que no lo es. La genealogía, lo básico de la genealogía es tú poder escalar tus ancestros a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo. Y todo el mundo tiene un abuelo y un bisabuelo. Pero cuando tú no sabes quién es tu bisabuelo, ahí se rompe la genealogía. Cuando tú me dios te preguntaste a ti, ¿cómo se llamaban los negros que venían esclavos y venían y lo vendían por dinero en un mercado en Jamaica o en Cartagena de India? No tenían nombre. Entonces, ¿cómo tú puedes decir? Yo le estaba contando a la muchacha que me arregló ahorita, que la gente piensa que cuando me ven a mí, que soy blanco, rubio, conjo azul y alto, que yo soy caucásico. Y cuando yo me hago mi ADN resulta que yo tengo mis ancestros tan en Nigeria, en el Congo, en Costa de Gana, en Costa de Marfil. ¿Y quién se podría imaginar que yo desciendo de un esclavo o de una esclava? Exacto. Porque la gente me ve por arribita y piensa que yo que yo soy de Ucrania, de cualquier lado. En eso que te hiciste, en el ADN, ¿saliste entonces cuál es el porcentaje? Yo tengo mezclas de franceses, tengo de escoceses, tengo italianos, tengo español. Y eso es por un lado. Tengo la parte, inclusive salió en una parte que yo estoy diciendo de unos indios de Arizona, de unas indígenas de Arizona de allá. Sin contar también con la parte de los caínos, los caribes, porque la mezcla hace que tú tengas un ching de sangre de todo el mundo. No somos de una sola raza, somos una mezcla de muchísimas razas de todos tus ancestros. Yo le estaba diciendo mis hijos, mis hijos tienen un tatarabuelo birmano. Por otro lado, tienen tatarabuelos chinos, judíos, españoles, portugueses, italianos, franceses. Y alguna gente dice que los Noel pueden venir del norte de Europa. O sea, podemos tener un origen vikingo. Yo tenía una novia una vez que me decía que yo era su vikingo y yo me reía muchísimo con él. Ah, verdad, tú pareces vikingo. O sea, que realmente la genealogía lo que pasa es que a la gente cuando tú no conoces algo, tú no puedes hablar de ella. Pero del momento que tú has hablado de la genealogía, personas como Alfredo, como yo, que desde jovencito estamos interesados en saber de dónde venimos. De buena primera sabemos cuando somos grandes que eso se llama genealogía. Entonces, por eso es que somos apasionados de eso. Cuando encontramos un acta de nacimiento, cuando encontramos algo que estamos buscando y no lo tenemos, cuando nos damos cuenta que a lo mejor este no es mi apellido, yo debía tener otro apellido, pero yo no sé cuál es. Aquí hay muchísima gente que saben que vinieron de algún sitio de La Bahama y no saben poder seguir para arriba. O sea, hay muchas genealogías que se han quedado truncadas porque tú no sabes por dónde coger, pero puede venir de cualquier parte. Se ha dado en el caso en la República Dominicana que venían barcos que se quedaban aquí por un tiempo y la persona se casaba y tenía un matrimonio en Boston y un matrimonio aquí en la República Dominicana y eran bigamos, pero quizá por necesidad. O sea, hay muchas formas de saber y lo que no esconden y lo que no esconden. Se habla de Colón, nadie sabe dónde Colón, sin embargo, hay una versión que dice que Colón era judío, pero no lo podía decir porque si lo decía entonces no podía venir a América. Entonces, que Colón vino con muchísimos judíos pero no se saben los nombres porque venían escondidos, no venían con pasaportes. ¿Cuántos judíos que salieron de España le hicieron un boarding pass de salida? Ninguno, todo el mundo salía huyendo y nadie sabía quién era. Entonces, todo eso, nosotros podemos caerle atrás a esa documentación y a veces encontrarla. Yo me sorprendo de Alfredo me consigue judío de la colonia cuando nosotros nos hemos llegado a una más camisa de 700 y pico y de dónde tú sacas todas esas cosas y dices, oh, yo lo busco. O sea, el genealogista es un investigador, un buscador. Si tú sabes buscar, tú consigues. La genealogía tiene que tener contacto con la gente. Para yo saber de ti yo tengo que visitarte, tengo que preguntarte y tú me dices, no, la que sabe eso es mi tía, entonces yo voy a donde es tu tía, ¿dónde vive tu tía? Dame el teléfono de tu tía porque cada persona es una fuente y esas fuentes nos dan la pista para nosotros conseguir la documentación, pero eso hay que tener paciencia. Vámonos a la pausa y volvemos con Alfredo para que nos diga de dónde sacaste todos esos datos hasta 1491. Volvemos. Nos acompañan en esta entrega Alfredo López Arisa y Luis José Prieto Noel y hablamos de genealogía. Luis José nos cuenta que el nuevo presidente de la Academia de Genealogía que es Alfredo López Arisa le ha traído con la sorpresa de Luis José todo su árbol genealógico desde 1492, o sea, época del descubrimiento y tenía ancestros judíos. Cuéntame cómo investigaste esto. Bueno, yo vengo trabajando en mi genealogía de hace varios años pero he encontrado fuentes bibliográficas en la República Dominicana. Tenemos libros como el de Betilio Manuel Valera, Raíces Históricas de Baní. En Baní hay algo muy peculiar ya que se conservaron muchas actas, testimonios, matrimonios de la iglesia, se pudieron conservar y se llegan hasta los 1500, 1600 cuando hay una genealogía ascendente hacia Baní y hacia los apellidos de Baní Lejos o del sur. Libros como el de La Razabal Blanco, Familias Dominicanas te ayudan a poder llevar esa genealogía y motivarla hacia arriba. Y definitivamente luego de la expulsión de los judíos en el Edicto de Alhambra del 1492 hubo una inmigración en masa de judíos hacia el norte de África, hacia las Islas Canarias de donde tenemos mucha inmigración y de donde vinieron muchos de los judíos y también directamente a la colonia en ese momento. Cristóbal Colón viajó con judíos en su primer viaje como Maestre Bernal que era el traductor. ¿Esto se documentó dado que los judíos eran mal vistos en aquella época por España por su religión distinta? Se documentó y no solamente religión sino el tema etno-religioso el tema étnico porque a veces asociamos que tener un ancestro judío es un tema religioso pero es un tema étnico en el momento que hay un ancestro judío no era un español étnicamente o un europeo pero provenía de Medio Oriente entonces ahí cuando vemos la genealogía genética y hacemos un estudio de ADN podemos ver ese gran porcentaje de Medio Oriente ese porcentaje del norte de África Pero en el Medio Oriente hay muchísima genética distinta distinta o sea porque eso es un crisol de razas sino la cuna de las civilizaciones hay diferentes grupos étnicos que son tienen un parentesco excepcional entre ellos porque muchos de ellos provienen de las de las ramas semíticas de los caraneos hebreos los mismos asirios estamos todos emparentados Sí, es cierto porque entre los mismos judíos también hay sus convergencias Claro entonces esos judíos coloniales que llegan a la colonia de Santo Domingo algunos de ellos se aceptan en Baní otros se aceptan en la ciudad de Santo Domingo luego hay migraciones hacia el este donde también hemos podido detectar familias de Baní Baní tiene algo bien interesante porque tuvo sefarritas en los 1800 como la familia de Don Luis que son los victorias finales de 1700 en 1800 y también tienen esa es la peculiaridad de Baní que también recibieron esas familias judías de esas personas coloniales que tuvieron jugaron un papel muy interesante en la historia colonial de la colonia de Santo Domingo en ese momento y luego sus descendientes en la República Dominicana pero que cuando podemos contactar constatar en los archivos en España en las documentaciones que existen inclusive en los Estados Unidos que han hecho investigaciones de los judíos coloniales en Latinoamérica porque era una época en la cual había mucho movimiento algunos de ellos llegaban a México y luego se pasaban a la isla de Santo Domingo o a Venezuela donde hay una gran comunidad de descendientes de judíos en Coro en el estado Falcon por esos judíos curazados pero también por los canarios es algo bien interesante así que puede ser una gran sorpresa para muchos pero en el momento que se hacen un test de ADN tendrán un porcentaje de Medio Oriente un porcentaje de cefardita por esos judíos coloniales y por esa mezcla tan interesante que tenemos que a veces solamente se comunica que somos descendientes de españoles de católicos pero realmente no es así y por eso es tan importante escuchar la tradición oral de nuestros ancestros que tenemos vivos mientras los tenemos con nosotros y poder consultar a través de los libros a través de las actas de donde venimos y ahí obviamente hemos podido detectar que hay muchas familias dominicanas que descienden de conversos entonces volvamos atrás un poco desde el establecimiento de la ciudad de Santo Domingo que fue el tercer vamos a decir asentamiento español en la isla llegaron judíos conversos aquí y se establecieron y fueron los que después estuvieron en Baní y pudiéramos quizás hacer una una relación ahí de que los Baní lejos son muy comerciantes y que esto lo viene por ser judío se me ocurre de repente lo dicen eso mismo ese es el origen de esto hay una tesis doctoral de un rabino en la ciudad de Miami un rabino cefardita que estipula este tema de que el Baní tiene tiene un que Baní proviene de la que Baní es judío Dios mío su tesis y se basa en el tema de la endogamia de las de las relaciones entre entre familias de que se casa primo con primo de un tema de la cocina de la limpieza de los alimentos que es un tema religioso de la ley judía de la halajá y un tema de genealógico e histórico nosotros cuando cuando salgamos con las publicaciones que vamos a tratar con la academia en cuanto a los conversos a los judíos conversos y la historia de los conversos de la isla de Santo Domingo podrá aportar a esa misma tesis doctoral que no es una teoría es una realidad de manera que si si es cierto esto que tú dices que los que vinieron desde 1492 vinieron judíos conversos y luego se trasladaron a Baní entonces cuando llegaban otros pues también iban a Baní buscando esas raíces pero entonces eran explícitamente judíos o todavía había ese temor por por la religión y la raza y lo que y lo que hablas hay un tema que debemos que hay que diferenciar de los cefarditas por ejemplo que llegan en los 1700 1800 como los de Marchena llegan Cohen los mismos Vidal Lolo Pepeña Señor Nahar Pardó todas esas familias que llegan todavía practicaban el judaísmo porque había comunidades judías en Holanda y ellos estuvieron en Amsterdam salieron de Portugal hacia Amsterdam hacia Francia Burdeos en donde todavía practicaban el judaísmo y cuando llegan al nuevo continente lo practican se funda la sinagoga Mikve Israel en Curazado ellos si siguieron practicando y por eso se le considera dentro del mundo judío como cefarditas a los descendientes de conversos se le llama Benei Anusim o los que fueron conversos a la fuerza se llama el nombre en hebreo es Benei Anusim como la tribu de los forzados exacto y ya hay reconocimiento por parte de ciertas autoridades religiosas judías en cuanto al tema de los Benei Anusim los judíos los conversos que llegan en coloniales se considerarían Benei Anusim o sea dentro del mundo judío provienen de Sefarad de esa península ibérica que históricamente para los judíos ha sido Sefarad son sefarditas pero ya entran a la categoría de conversos pero realmente eran conversos o simulaban serlo o de nuevos cristianos eso es bien interesante muchos de ellos practicaron el judaísmo en secreto por eso el nombre de cripto judíos hay un término muy despectivo que es el tema de marranos que se utilizaba mucho con el tema de los cripto judíos o Anusim muchos de ellos mantuvieron tradiciones que aunque no eran plenamente religiosas o espirituales mantuvieron religiones tradiciones como el tema de guardar el sábado como el tema de la limpieza de los alimentos de no mezclar la carne con el queso y ciertas cosas que inclusive temas que aquí hemos podido constatar en cuanto a costumbres dentro de la casa hasta de limpieza por ejemplo no barrer para afuera no barrer para afuera y barrer para el centro claro es algo que era bien utilizado por los judíos y por esos conversos entonces muchos de ellos y es muy difícil a veces constatar por el hecho de que no existían comunidades judías porque aquí hubo inquisición claro por eso te digo que si eran judíos a la vista de los demás hubo inquisición pero la inquisición cuando llegó todas las autoridades de la ciudad eran descendientes de judíos entonces si aplicaban la inquisición tenían que matar a todas las autoridades entonces por eso aquí no se implantó y tuvieron que ir pero hubo penitenciados aquí el Diego Caballero de la Rosa que tuvo ingenio en Nígua era converso y fue penitenciado él fue penitenciado él fue denunciado ante la inquisición por el gobernador de Cuba porque se utilizaba dentro de las pugnas políticas cuando se quería tomar la posición de otra persona o descalificarlo es decir era hijo de converso inclusive tenemos pero se supone que si es hijo de converso y se había convertido ya no tenía la culpa pero era una categoría era una categoría tenía la sangre era una categoría y por eso existen los expedientes de limpieza de sangre los expedientes genealógicos para poder adquirir órdenes nobiliarias para poder entrar a la orden de Calatrava para poder ocupar una posición había que mandar un informe genealógico y existen en la isla de Santo Domingo momentos en los cuales personajes mandaron informes genealógicos los cuales fueron rechazados por antepasados judíos y por ejemplo en el caso de Diego Caballero que pasó con esta denuncia en el caso de Diego Caballero que fue oidor de la real audiencia tuvo el ingenio en Níguo era un personaje que llegó a ser muy acaudalado era de una familia de Sanlúcar de Barrameda judía de los caballeros de Sanlúcar de Barrameda aquí tuvo primos como Álvaro Caballero inclusive hay un homónimo que también era judío que se llamaba Diego Caballero entonces ha habido confusión con ese tema pero existen cientos de fuentes bibliográficas que sobre esa denuncia que hace el gobernador de Cuba en la cual trajo testigos que decían que su padre había sido judío y que él había utilizado el San Benito que era un gorro que utilizaban los judíos ya cuando cuando eran pasaban el proceso de la inquisición y lograban la conversión entonces tenemos muchos así como Diego Caballero de las Rosas que existen pruebas fehacientes de que eran conversos y que inclusive se utilizaban en ese tema de pugnas coloniales ¿y le resultó al gobernador de Cuba o no se le quitó su posición? lo que tenemos entendido es que no se le quitó la posición pero si fue un escándalo en la colonia y a lo mejor se marginó hasta cierto punto inclusive la sociedad genealógica de Estados Unidos lo incluye en un libro del 1800 final del 1800 como uno de los primeros mártires vamos a decir de esa persecución porque aunque no hubo un tema de muerte pero si hubo una persecución y ya la persecución hay un tema de martirio un acoso exacto yo diría que un acoso más que persecución en el libro de Carlos Esteban David que se llama la heterodoxia de la inquisición en la isla de Santo Domingo podemos ver diversos personajes coloniales que tuvieron problemas por tener antepasados judíos por ser conversos wow que interesante tú no has oído eso que dicen él es cristiano por los cuatro costados que significan los cuatro costados los cuatro costados son los cuatro abuelos cuando tú haces la genealogía tú te vas por el abuelo paterno la abuela materna el abuelo paterno y la materna entonces la gente tenía que demostrar que venían esos cuatro abuelos venían de cristianos venían de por allá arriba blancos que no tuvieran sangre sucia ni negra ni judía ni de ninguna parte o sea cuando el cristianismo se impuso como la hegemonía principal desde que se hace el descubrimiento de América América es católica no no definitivo y eso no se fue perdiendo inclusive esto que estamos hablando ahorita de Curacao cuando Colón va a buscar ayuda a Curacao él ofrece que va va a ser la independencia va a dar una entidad o un país libre de toda potencia extranjera y por eso que entonces los judíos entienden que esa es la tierra prometida y por eso que entonces viene esa caterva de judíos que están en Curacao vienen a Santo Domingo porque hay que recordar que Curacao es un sitio es una isla que no tiene ni un río no tiene agua no hay agricultura o sea es un sitio que los holandeses le pagaron a esos judíos para que estuvieran ahí para poseer la tierra entonces cuando le hablan de Santo Domingo una tierra fértil donde hay mucha agua donde hay mucho el clima es buenísimo entonces toda esa gente viene y donde viene se junta en Baní con toda la gente que sabían que era descendiente de judíos o sea los judíos van donde están los judíos y por eso es que realmente nosotros tenemos esa gran fuerza judía lo que pasa es que la iglesia católica no deja que ningún judío respire dentro de esa parte pero fíjate la fuerza que tiene la iglesia católica por la alianza con los reyes y el poder económico simplemente la iglesia católica está en el mundo entero como es un imperio por sus alianzas y evidentemente había un interés económico con la expulsión por el hecho de que los judíos eran banqueros e inclusive financiaron la misma expedición hacia América que eso es un dato que mucha gente no maneja los que financiaron la expedición de Colón fue Isaac Abrabanel y Abraham Señor dos judíos cortesanos de la reina o sea que eso de que la reina tuvo que empeñar sus joyas no es cierto sino que estos judíos lo financiaron porque esa es la historia que hay que vender nos han vendido siempre una historia que es la que debemos creer y cuál es la cierta aunque no sea verdad es que no se puede escribir la cierta porque la documentación no existe ha sido todo borrado todo sobre por encima de todo fíjate cuando llega en Ancote a México donde se hace la catedral de la Virgen de Guadalupe arriba donde están los templos de los aztecas o sea donde quiera que iba la iglesia hacia el templo quería borrar en el mismo sitio que estaba el templo de los que perdían entonces lógicamente la idea del conquistador es borrar todo lo que existiera y imponer lo nuevo inclusive Colón sufrió persecuciones por aquí en la Colón de Santo Domingo que está en el libro de Carlos Esteban de la Inquisición en la Iglesia de Santo Domingo por denuncias de que él era descendiente de judíos y él tuvo un amante tuvo un amante judía de apellido Enríquez con la cual tuvo descendencia Hernando no Cristóbal Colón pero si pero porque él tenía un hijo fuera de matrimonio y otro de matrimonio solamente o tuvo más no tuvo hijo dentro y fuera del matrimonio uno de los hijos de fuera del matrimonio es con esa Enríquez que es judía ah exacto exactamente con ese Enrique ese Enrique era judía y sus hermanos fueron individuos que llegaron a la colonia de Santo Domingo al igual que cientos de conversos que llegaron y ocuparon posiciones y que están inscritos en la historia de la colonia pero que en España están censados porque había un censo en Sevilla en Andalucía había un censo y se censaban a los padres y a los hijos entonces se han hecho trabajos en España en los cuales han podido conectar a esas personas censadas con las figuras que llegan aquí que son las mismas son los mismos que pudieron llegar al nuevo mundo ocupar posiciones en la colonia pero que realmente eran judíos interesantísimo y tengo entendido que ese hijo de Colón era muy capacitado y fue muy bien acogido aquí por su parienta la esposa de Diego Colón nos vamos a la pausa y volvemos enseguida Alfredo López Arista y Luis José Prieto Noel nos acompañen hablando de genealogía y hablando de genealogía yo me pregunto como ustedes piensan abarcar un proyecto tan ambicioso como es el árbol genealógico del país de la familia dominicana esto como ustedes mismos han hablado en estos segmentos anteriores es que tenemos personas de todos los lugares que han venido que no se ha no se ha revelado su origen por muchísimas causas a los esclavos que venían sin nombre como abarcar este proyecto bueno lo primero que hay que hacer es identificar donde está la documentación entonces nosotros tenemos que empezar con el primer libro que existe de personas que llegaran aquí porque no podemos imaginar que ellos encontraran una biblioteca con los nombres de Tolotaino o sea que eso podemos decir que nosotros no podemos llegar hasta ahí pero si tenemos con los primeros pasajeros a India hay un libro muy interesante que hizo doña Vilma Benzo de Ferrer que ella fue a Sevilla y en seis meses ya hizo un libro grandísimo de todas las personas que pasaron por aquí entonces sabemos cuando comienzan los primeros libros en la Catedral de Santo Domingo en el Sobispado que fueron estamos hablando de 1567 cuando es la primera acta de matrimonio entonces nosotros tenemos que identificar eso y lo mejor de todo esto es que ya todo eso está digitalizado 1567 pero tarde bueno pero lo que pasa es que acuérdate que aquí no había nada todo fue hacerlo o sea cuando llegan toda esa gente en todos esos barcos no había nada o sea tú tienes que pensar que hay no hubo matrimonios asentados antes no había porque quién podía escribir o sea tú estaban en conquista estaban buscando estaban asentándose estaban en todas partes entonces llega un momento de allá cuando ya está la Catedral es que se comience en un momento dado a escribir todo lo que son los nacimientos los matrimonios las defunciones a través de del concilio de Trento que fue que obligó a la iglesia o a la iglesia obligó a todo el mundo que se registrara entonces tenemos la ventaja de que si tú te vas a un programa que hicieron los mormones que se llama Family Search en el internet tú consigues todos los libros entonces lo que nosotros tenemos nada más que comenzar a hacer todos los libros de genealogía todos los libros del registro civil o sea todos los libros de nacimiento de matrimonio y de defunción están ahí abiertos a cualquiera que quiera entrar exactamente eso es libre de que están en el internet y nos ha facilitado mucho nuestro trabajo porque antes había que viajar a España a buscar documentación cuando ya ahora mismo tú te sientas a la hora que tú quieres en tu casa con tu computador y con internet y con luz y con aire acondicionado y tú buscas todo lo que tú quieras entonces lo que tenemos que identificar quiénes fueron las poblaciones primeras o sea la primera es la Santo Domingo la segunda es la Vega la tercera pudo haber sido Santiago tenemos en Maní tenemos en el Ceibo entonces y viendo cómo se van haciendo esas diócesis porque anteriormente no hablábamos de registro civil porque todo era católico y cómo se iban abriendo esos libros y comenzar desde el primero y comenzar a archivarlo y ir cazando y poniendo quién es hijo de fulano y eso es un trabajo lento un trabajo grande pero yo como cuando yo estaba en el Instituto Americano de Genealogía a mí me presentaron el proyecto que lo hicimos nosotros de inventariar y organizar el archivo general de registro civil que está en la feria donde está la Junta Central Electoral cuando nosotros entramos ahí eso estaba acabado eso estaba tirado en el suelo los libros había una desorganización inmensa y ahí existían todos los libros que Trujillo comenzó en el 45 cuando se hizo los dobles libros y yo me acuerdo haber organizado ¿qué quiere decir los dobles libros? o que anteriormente solamente se hacía un libro ah dobles desde el momento del 45 Trujillo ordena que se hagan dos libros tanto de la iglesia como del registro civil uno para el sitio y uno para mandárselo al gobierno al archivo general del registro civil y por eso tenemos esa gran documentación que no se ha perdido y que está resguardada llegar a ese sitio de ahí y todos esos libros sucios los banqueles rotos eso estaba el doctor Estrella Sadala y nosotros con el Instituto Dominicano de Genealogía con Luis Arthur y con Víctor Arthur conseguimos que nos dieron un contrato y yo que estaba en ese momento en Estados Unidos me vengo a comenzar a hacer ese proyecto a organizarlo entonces yo junto con mis hijos con mi hijo Víctor lo más pequeño que estaba en el colegio el colegio Boveque yo le digo consígueme amiguitos tuyos que quieran trabajar y yo los llevaba ellos y les pagaba 100 pesos por día y ellos se levantaban sus chelitos todas semanalmente y era primero había que vaciar el sitio había que pintar había que ponerle luz había que cambiar los anaqueles organizar los libros limpiarlos inventariar cuantas actas había en cada libro y organizarlo y poniéndolo en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 y todo eso lo hicimos nosotros en un año y eso sirvió cuando se estaba haciendo la cedulación antes teníamos una cedulita plática que te decían tu nombre y tú ponías lo que tú quisieras y ahí se comenzó entonces cuando se iba a hacer ya la cedula actual que es la que tiene todos los controles que se comenzó para 1998 ahí había un proyecto de genealogía que sucumbió porque nunca lo hicieron y lo único que hicieron fue digitalizar las actas de nacimiento de los muchachos que habían nacido en el 1980 que tenían 18 años en el 1998 y de ahí para en adelante comenzar a digitalizar todo el mundo desde que naciera pero la parte de 1980 para atrás se quedó en el aire y eso estaban todos esos equipos ahí arriba que nunca se usaron los mormones le dieron todos los los microfilms se perdieron una vez hicieron una remodelación y se dañaron todas las máquinas etcétera pero realmente la digitalización anterior comenzaba cuando tú pedías algo nuevo te lo digitalizaban y ahí tú vas por eso yo si yo en un momento voy a buscar una acta que nunca la han digitalizado ese día me la digitalizan y ya está en el sistema por eso es que vemos que hay personas mayores que le dicen no es que yo tengo que ir a mi pueblo y hay que reconstruir el acta de nacimiento esa es otra que cuando los libros se pierden no hay documentación entonces el trabajo de nosotros es largo tedioso y se puede hacer siempre y cuando se haya una intención yo siempre desde que comencé la Academia Dominicana de Genealogía tenía esa idea porque lo he visto que lo han hecho en otros sitios como la Razava que la Razava hizo eso mismo pero solamente para las tres parroquias de la capital pero cuando yo le he vendido la idea a Alfredo le gustó y me dijo que me va a ayudar entonces yo dije al fin va a encontrar alguien que realmente le guste y pueda ayudarme a que realmente eso sea una realidad yo creo que el próximo programa porque ya hoy se nos acabó el tiempo que vamos a hacer vamos a hacer una serie de programas de migraciones por ejemplo para desarrollar más ampliamente lo de los judíos que pasaron tanto por Portugal como por España podemos hacer una cronología pues de donde vinieron en que momento se asentaron España y Portugal si salieron hacia Holanda muchos salieron hacia Holanda si pasaron Portugal Holanda Francia Inglaterra Esmirna Turquía Argelia y después la Canaria y Benitoamérica y así como los judíos pues otros la migración italiana la migración española de manera que esos van a ser una serie de programas que tenemos pendientes te agradezco Mónica la verdad que tú siempre me abres las puertas y ahora me imagino que Alfredo también tendrá la puerta abierta contigo para cuando haya que hablar de genealogía o de un tema que cualquier cosa que te interese estamos a tu orden y son muy interesantes les interesa a todo el mundo esta cuestión de de dónde vinieron nuestra gente la gente que vive aquí los movimientos en el mundo cómo sucedieron gracias Alfredo gracias José y a ustedes amigos gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima gracias por ver el video